Con vigilancia a las 24 horas del día y un brazalete electrónico para estar localizado, Dominique Strauss-Kahn permanecerá en un apartamento de este edificio de Manhattan hasta el próximo 6 de junio. El acusado fue puesto en libertad tras pasar cinco noches en la prisión de Rickers Island de Nueva York. Strauss-Kahn está imputado por un delito de intento de violación que ha negado en repetidas ocasiones. El exdirector del Fondo Monetario Internacional ha tenido que pagar una fianza de un millón de dólares y garantizar otros cinco con un aval bancario. La ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, es ahora la mejor colocada para ocupar la vacante en la dirección del FMI, aunque las potencias emergentes están intentando presentar un candidato común para cambiar la tradición de un europeo al frente del organismo. Este es el edificio del número 71 de la calle Broadway, donde Dominique Strauss-Kahn permanecerá bajo arresto domiciliario. Es el tercer intento a lo largo de un día en el que parecía difícil encontrar una residencia para el exdirector del FMI. Permanecerá aquí hasta el juicio del próximo 6 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!